este injusto así dice la página mi gente de net duma.com y bienvenidos una vez más a mi canal yo soy sargent willy y el día de hoy les traigo el unboxing el review y los primeros pasos y configuraciones uno de varios vídeos que traeré para hacer esto pues una guía muy práctica para todos en español de el net duma r2 router gaming como les hice por ahí el previo vídeo de la introducción a los router gaming cómo funcionan a grandes rasgos pues el día de hoy les traigo el unboxing de este me llegó el día de ayer por ahí les dejé también en la otra página el enlace de compra les expliqué cuánto cuesta a mí me llegó ya puesto en un méxico en 250 dólares pero lo puedes conseguir en la página en 150 dólares más el envío depende tu país si te cobran o no te cobran algún impuesto de aduana eso es punto y aparte aproximadamente 175 dólares entonces actualmente uno de los mejores router gaming en el cual puedes tú seleccionar el pin con el que quieres jugar puede seleccionar el servidor puede seleccionar las la ubicación geológica también de los servidores para que te mande a buenos servers ok todavía no compruebo el tema de los bot lobbies lo veremos más adelante así que no te vayas quédate hasta el final del vídeo porque vamos a hacer el unboxing de este de este bebé y vamos a también hacer la review las primeras configuraciones y haremos una prueba a ver si es cierto eso que dicen de que podemos tener lobbies de bronce entonces sin más tema mi gente vamos para allá y regresamos después de este unboxing sale entonces vamos para allá mi gente pues bien amigos procedemos al unboxing vamos primeramente a leer lo que dice por aquí la parte de afuera net duma net duma r2 gaming router dice que está desarrollado y potenciado por duma os aquí vemos una imagen dice que trae doble banda es un router 1200 entonces es básico es es inicial no es como un 2700 2900 que tengo del asus pero va a cumplir su función exactamente con lo que promete dice que trae también un puerto usb 3.0 regularmente estos son utilizados para meter algún tipo de disco duro y poder tener la información de tus fotografías en tu red dice que tiene el puerto de internet trae el botón de reseteo y trae el bot el cable para conectarlo a la corriente y sus cuatro antenas por aquí también vamos acá logotipo dice aquí filtro geológico garantiza los mejores servidores y el más bajo pin para ti qos streamea y descarga sin lag pin headmap este siempre tiene el mejor servidor con la mejor latencia en los últimos juegos adblocker protege completamente tu red con tu router o que es como un tipo de antivirus o algo por el estilo como por ejemplo el asus trae por ahí también un antivirus integrado esto siempre lo traen los router gaming conexión benchmark ok dice la descripción completa de tu conexión te hace como una prueba de tu de tu red aplicación de router puedes tener una aplicación en tu celular y el device manager toma el control de toda tu red completamente seguro entonces lo vamos a abrir exactamente así como me llegó me he aguantado cerca de 12 horas para hacer este unboxing no sé si en aduana le quitaron algo porque no trae sellos no trae nada me traje la navaja porque pensé que la iba a necesitar pero no así viene directamente miren entonces ponemos la caja por aquí por un costado y si no trae ningún sello no trae ningún sello ni nada yo creo que lo abren directamente en las aduanas aquí está net duma r2 está ligerito está chiquito este es miren aquí te indica el puerto 2.4 el puerto 5 gigahertz o sea trae dos bandas trae dos bandas ahorita le vamos a poner las antenas trae sus cuatro edificios este es para conectarse a tu modem directamente al puerto 1 si lo tienes en modo bridge mejor y estos son para tus cuatro equipos está compactito véanlo en relación a mi mano vamos a ver que más trae la caja lo ponemos por aquí a un costado vamos a ver no trae nada esta caja es el manual de instrucciones guía del usuario power it by duma o es 3.0 y aquí trae las instrucciones vienen en inglés obviamente guía rápida sea injusto un fair así como les dije al principio del vídeo bienvenido a duma 3.0 guía rápida conecta las antenas guía rápida 2 de 3 guía rápida 3 de 3 aquí está como locales como hacerlo del filtro filtro geológico como seleccionar para tus servidores esto también lo vamos a ver cómo seleccionar tu ping u s para administrar tu red tu internet a todos tus equipos prueba de conexión la conexión benchmark al bloque también es el instructivo viene muy completo no me esperé que trajera tanto no me esperé que trajera todo esto en el propio manual aquí trae las a las cuatro antenas éstas se sacan de una en una están las cuatro antenas aquí trae un cable que es con el que vamos a conectar nuestro módem del que tengamos en este caso yo lo voy a conectar ahorita para hacer la prueba al asus y después lo dejaré como principal omitiendo el asus y solamente dejar este para que me administre todo yo tengo el módem de mi compañía en modo bridge o modo puente eso se los explique en el otro vídeo categoría 6 de un metro suficiente para que lo pongas de tu módem a tu router y acá en esta cajita imagino que trae el cita y el conector apartaje tenía el pendiente mi gente pues como viene de reino unido tenía el pendiente si te lo iban a mandar con con este con conexión tipo europea pero no es la conexión que se utiliza aquí eso es todo lo que trae esto le voy a poner las antenitas esto lo voy a dejar la mano porque tengo que leer las instrucciones para poderles hacer por ahí en los primeros pasos y guardo todo lo demás el cable categoría 6 también lo dejo aquí afuera instructivo pues no ocupamos ningún tipo de navaja ni nada esto es lo que trae miren son de duma sus cuatro antenas cargador y su cable importante también es un instructivo vamos a conectar las antenas es muy sencillo estas antenas simplemente se colocan así y las giramos hasta que para dejar las boca arriba estas antenas después de que llega como al tope ustedes pueden seguir girando la antena y queda como esta parte puede rodar entonces pueden volver poder girar la antena sin preocuparse de que vayan ustedes a romper algo ok entonces yo les recomiendo que las pongan así ponemos la antena así girando la posicionamos y tenemos nuestra antena puesta y ahí está mi gente mira ya tienen su modem su router perdón en el duma r2 con sus antenas puestas estas las van a dirigir para donde ustedes quieren que aviente la señal y siempre las pongo así como expandidas para que aviente pues la señal a toda la planta de baja vamos a conectarlo ahorita vamos a ver las instrucciones para para ver el orden de conexión que ellos recomiendan y haremos las primeras pruebas pues esto es prácticamente lo que trae la caja del net duma entonces vamos para allá vamos a hacerlas las conexiones y las configuraciones y los primeros settings para obtener nuestra mejor respuesta de los servers aquí tenemos una vista rápida de lo que es el duma o es aquí fíjense que dice como domina el lag reduce el lag de videojuegos bloqueando los servidores con alto ping prioriza tu juego cuando descargas o estremeas puedes priorizar tu juego con el cubo es controlan tu red completamente puedes con controlar toda tu red con este router entonces yo voy a decir pues voy a desinstalar el asus después de ver cómo funciona este vale fácil de utilizar entonces esta es una vista rápida es como fíjense pueden ustedes hacer el filtro o filter map cómo puedes bloquear sitios maliciosos cómo tienes el qoes y cómo puedes reducir tu ping ojalá que podamos tener una partida de 14 de ping ella procedí primeramente a apagar el equipo de internet conecte el cable categoría 6 directamente al modem de la compañía y ahora tengo conectado por ahí mi xbox y te voy a conectar mi computadora de momento esos dos aparatos y ya encenderé primeramente el de la compañía me esperaría que encienda y después voy a encender este lo voy a conectar y lo voy a encender me esperé a que encendiera mi router de la compañía y ya que encendió y dio internet conecte este la corriente no trae ningún botón de encendido ni nada por el estilo ok la contraseña del wifi la trae en la parte de abajo de tu modem de tu router este del net duma y esa contraseña la vas a poner el buscar la red net duma r2 y metes esa contraseña no lo vayas a resetear de fábrica porque si no esa contraseña no te va a valer de nada y vas a tener que solicitar soporte entonces no cometas ese error aquí me parpadea el led número 1 y el 2 del internet que está conectado el xbox y la computadora me está parpadeando el foquito del encendido está prendido este es el del internet esta es la de la red 2.4 gigahertz y 5 gigahertz vamos a meternos directamente a la página donde vamos a configurar esta fue la conexión ya encendió perfectamente procedemos ahora a la configuración desde nuestro pc ahora vamos a entrar a esta página que nos dice aquí esta dirección ip desde nuestro navegador preferiblemente conecta con cable de tu computadora directamente para que puedas meterte a esta página lo puede ser también por vía wifi pero ahorita por ejemplo yo conecté mis equipos de wifi todavía no me da internet entonces voy a meterme a esta página que es la que dice aquí esta la vamos a meter directamente en nuestro navegador pues bien gente el primer problema con el que me topé antes de pasar a materia fue que conecté mi computadora conecté mi xbox one y me trataba de meter por medio de la página directamente en google chrome en navegador de mi computadora y no me dejaba entrar este la señal de wifi me conecté por medio de wifi puse la red net duma que me aparecía r2 y la clave de wifi que está abajo del router y me decía que no tenía internet entonces qué hice primeramente me metí al navegador aquí en el celular al navegador de google chrome y aquí en el navegador aunque no tenía internet puse 192.168.77.1 que es la dirección ip que nos dice el manual en el navegador del celular después me dio entrada y me pidió que creara un usuario ahí acuérdense bien de su usuario por favor le puse un usuario y creé una contraseña esto apúntelo tome la foto screenshot o algo es importante para que puedan entrar siempre a la configuración en su router ok después de eso me pidió que pusiera lo que es mi región zona horaria y terminando esos pasos medio wifi me dijo tu red está lista perfecto ya tienes internet pero la computadora no me seguía dejando conectarme entonces ni el xbox tampoco que hice primeramente el xbox lo desconecté lo conecté y se conectó perfecto pero la computadora seguía sin hacer eso que hice yo mi gente les voy a compartir ahí lo que lo que yo hice aquí en el escritorio me aparecía el circulito de que el internet no estaba no estaba bien le di clic aquí y le puse solucionar problemas y me apareció un mensaje que decía que no estaba habilitado el de hsp para la red entonces le puse solucionar problemas me dice no podemos solucionar el problema solamente que ejecutes como administrador le puse ahí las instrucciones seguir a ejecutar como administrador y listo ya me dio internet funcionando aquí se ve que están prendiendo los foquitos de la wifi 2.5 y 5 gigahertz y mis dos equipos conectados que es el xbox one y la computadora ahora si pasemos a materia mi gente puse esta dirección de navegador la misma y ya me abrió esto dato interesante mi gente dato interesante descarguense la aplicación se llama duma os alfa en google play o en su iphone descarguense la aplicación duma os alfa y ahí pueden hacer esto pueden poner su ubicación de ping pero la aplicación está muy limitada nomás a poder hacer lo que es el el administrador de dispositivos te aparece lo que son tus dispositivos de red lo que tienes conectado ok te aparece aquí te aparece el qs también puedes tú este modificar tu tu internet darle prioridad a lo que tú quieras darle más prioridad al gaming gaming 38% ya lo demás para media y todo eso lo dejo más limitado que esto lo puede hacer desde la aplicación claramente no necesitas una computadora para eso pero para hacer por ejemplo esto de aquí esto que tenemos en la zona del ping si es necesaria la computadora en la aplicación está muy limitada miren aquí voy a poner a grandes rasgos ahorita voy a poner warzone ok voy a seleccionar warzone y ya me van a aparecer los servidores miren me aparece la latencia a la que tengo del lado derecho que quien sea 31 de ping 31 31 32 más cercano yo creo que es este es el de el de texas siempre me conecta con servidores de este lado por eso siempre traigo ping de 80 90 pueden poner su filtro geográfico miren chiquen bien le puedo incrementar la distancia cuando ustedes de recién abren esto les va a aparecer el filtro de este lado como si estuvieran en europa simplemente le pican aquí aquí a este icono y lo ponen donde ustedes viven colombia chile donde ustedes lo donde ustedes vivan lo van a poner y van a darle amplitud con esto con esto de aquí lo abren o lo cierran y escogen el máximo ping yo elegí el máximo de 50 mapa de calor de ping aquí es donde me aparece el lo que les había comentado ahorita seleccionas el videojuego seleccionas tu latencia ya esto ya es ya este meterte en el en el tema avanzado selecciones el juego que selecciones por ejemplo yo le voy a aplicar aquí para para warzone como ya habíamos visto hace ratito me aparecen aquí los servidores con las mejores conexiones y fíjense bien como baja a 31 milisegundos y luego tenemos esta parte que dice aquí este benchmark de conexión y este nos hace la prueba o sea nos hace la prueba de nuestro internet miren correr test es un benchmark una prueba y aquí me aparecen mis estadísticas ya de que hizo la prueba duró la prueba un minuto 11 segundos trae bpn controlador de tráfico configuración de la red pues aquí configuras prácticamente tu red yo creo que aquí este puedes seleccionar lo que es el tipo de ip puedes asignar una ip estática a tu consola puedes también activar el de meseta que es muy recomendado que actives el de meseta para una dirección en específico y pues como ya vieron amigos es una es una vista a grandes rasgos grandes rasgos de lo que puedes hacer está muy completo está muy completo te voy a hacer una prueba una partida o dos y y ver qué tal dura la del tiempo de conexión si me respeta en verdad que todo si me está conectando en donde se debe como yo les lo estoy pidiendo el router y enseguida regreso entonces estoy en esta página que dice filtro geográfico y yo le voy a quitar aquí este lo voy a activar modo polígono y le voy a dar clic aquí en drawing mode y yo puedo colorear puedo seleccionar qué zonas quiero yo y voy a agregar aquí device el xbox one de momento cuando uses el filtro geográfico para bloquear servidores algunos juegos responden mejor que otros usa el modo recomendado por tu juego para mantener los mejores resultados hechos manually continuamos modo filtro es para que se me aplique esto tu equipo ha sido detectado con modo filtro si tu experiencia es es mala con la conexión en considera deshabilitar el filtro y cambiarlo los valores para optimizar tu conexión finalizado ya está seleccionada una xbox una xbox one x amigos por el estado probando por aquí también en partidas de multijugador en partidas de saqueo en partidas de warzone y va muy bien mi gente estoy bastante convencido te respeta exactamente el pink de la manera que tú lo pongas yo lo puse máximo 50 y las partidas que me está buscando son partidas de 40 45 máximo de pink cuando yo siempre en multijugador por ejemplo mis partidas mínimas eran de 70 65 al igual en warzone 80 90 ahora mis partidas son prácticamente jugables al 100% tengo mi conexión muy estable ahorita miren chequen esto chequen esto mi gente 40 milisegundos 40 40 no sube de 50 miren 38 40 40 milisegundos está fenomenal mi gente súper súper convencido el aparato funciona de maravilla pues bien amigos durante toda la partida y jugué una partida de saqueo para que me la encontrara y fue rapidísimo duró como unos 30 segundos y me encontró partida y yo le puse 50 máximo de ping y me lo respeto perfectamente cuando empezó la partida 45 50 de ping fue increíble como después de jugar con 80 de ping y juegas con 40 y matas pero así de rápido a la gente muy diferente está jugando con 80 de que te ganan el tiro con 80 ya te empiezan a ganar el tiro inclusive ya 80 de ping aquí en la propia aplicación si nosotros lo vemos aquí 80 de ping ya no marca como no marca como como amarillo ya tirándole a poquito naranja miren por mi parte es todo porque no quiero hacer este vídeo demasiado grande demasiado largo ya con el unboxing la configuración y la conexión pero bueno amigos pues fue todo un abrazote un gustote y emocionado porque por fin después de años poder jugar como se debe si te lo recomiendo claro que si te lo recomiendo y bastante entonces mi gente es el like suscríbase si no lo están para seguir trayendo estos vídeos acerca de net duma r2 muchas gracias por todos los que lo vieron quedaron hasta el final yo sé que son pocos los que se quedan hasta el final pero gracias a todos y si llegas hasta aquí muchas gracias nos vemos en la siguiente amigos cuídense mucho se despide su amigo sargent willy tengan una excelente noche disfruten de sus accesorios su strike pack su cronos y su net duma chao chao